Hola gente, hola, hola, ¿cómo están? Hola Pilar, hola Ana, hola Soledad. Ana. Juan, estuviste con Ana Milano hace poquito, ¿no? Sí, estuvimos juntos, a los compañeros. La grabación, no sé si se podrá conseguir, ¿no Ana? ¿Sí? Bueno. Sí, en algunos días voy a enviarla. Ah, buenísimo, bueno, muchas gracias. Está solo el audio, no el video, pero... Ah, sí, sí, no hay problema. Sí, lo más importante es escucharnos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Hablas, Ana? ¿Entendés español, Ana Milano? Sí, claro. Sí. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, como nos venimos arreglando con el portugués, bastante bien dentro de... No sabemos, no sabemos el idioma, pero nos arreglamos entre portugués y español. Sí, sí, va a ser fácil. Juan, Juan nos ayuda, él también. Sí, Juan ya está acostumbrado. Yo soy medio brasileño. ¿Brasileño? Sí. ¿Con certeza? Sí lo tienen adoptado, ¿no? Sí. ¿Vocés sabe de él? Chú, 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 chú. Yo soy medio brasileño. No voy a mostrar qué medio cuerpo es brasileño y qué medio cuerpo no es. No. No sabemos aún o qué falta, ¿no? Ahora solo se ve esta parte, Juan. ¿Sí? Solo se ve esta parte. Esa es uruguaya. Ah, dice. Son las partes uruguayas. ¿Comenzamos? Vamos a empezar, ¿sí? Sí. Comenzamos, sí. Bueno, entonces les vamos a comentar. Aquí ya hay algunas participantes que nos están acompañando casi todas las reuniones, a quienes les agradecemos mucho. Esta es la quinta reunión que se organizó a partir de una iniciativa que tomó Vera Matos, la colega aquí presente de Brasil. Hola, Vera. Bueno, Vera preguntó cómo venimos usando los TICs, las tecnologías para la información y la comunicación en psicomotricidad. Un tema que, bueno, nos venía haciendo pregunta a todos y así comenzamos a reunirnos. Nos reíamos hace un rato porque la convocatoria fue de mujeres solas y con la intención de dialogar entre mujeres de distintos países que nos dedicamos a la psicomotricidad hace mucho tiempo. Así que está también presente Ana Paula Lebre, que, bueno, es de Portugal, colega de Portugal, que se ha brindado hola a hacer la parte también organizativa desde la disposición de entrada de Zoom y demás. Está Tatiana Urovich, psicomotricista de Chile. Hola, Tati. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Y está también con nosotros Liana Maldonado, psicomotricista de Bolivia. Hola, hola, Ale. Hola. Y bueno, entre nosotras y conmigo misma, que soy Alejandra Fernandrea, de Argentina, hemos estado, bueno, todas dialogando sobre estos temas. Y desde el encuentro anterior decidimos que era oportuno, dado el avance de las reflexiones, incorporar invitados, porque bueno, la temática en un principio fue más hacia la atención de los pacientes, cómo veníamos trabajando con el área terapéutica o el área de la clínica psicomotriz. Y bueno, en los últimos encuentros se presentó más bien la pregunta acerca de la formación, particularmente de la formación corporal de los psicomotricistas. Contamos hoy con la presencia de Juan Mila, profesor, director de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de la República de Uruguay, psicomotricista y doctor en educación. Bueno, su trayectoria es muy amplia, bueno, son unas pequeñas referencias hoy, porque bueno, es psicomotricista formado con Bernara Couturier, ha sido investigador y es de la formación corporal de psicomotricistas, y este es el, digamos, el punto que nos interesa fundamentalmente en su mirada en estos tiempos. Así que agradecemos, Juan, tu presencia. Un honor para nosotros. Se encuentra también el invitado hoy, Nibaldo Torres. Nibaldo es docente, psicólogo, psicoanalista, especializado en psicomotricidad relacional de Brasil. Así que, bueno, Nibaldo ha estado formado con André y Anne Lapierre, así que también, digamos, nos resultaba interesante hoy poder escuchar su mirada, su perspectiva, al respecto de la formación de psicomotricistas en estos tiempos. En la vez anterior estuvo, bueno, así que te agradecemos mucho, Nibaldo, también, a ambos por la disponibilidad de acompañar esta reunión. En la vez anterior, José Ángel Rodríguez Rivas, que estuvo invitado, decía, la pandemia ha tocado el centro de nuestro trabajo, el cuerpo. ¿De qué cuerpo se trata en estos tiempos? Y en esto venimos trabajando entre nosotras, en torno a la pregunta acerca del cuerpo, del espacio, el tiempo, en la virtualidad, y cómo venimos usando las tecnologías en las prácticas terapéuticas y educativas. Es necesario, pensamos, sostener una reflexión, que no dé, decía también José Ángel, y coincidimos, que no dé soluciones rápidas, que permita elaborar el duelo de lo que se pierde en estos tiempos para dar lugar a lo nuevo. La formación corporal, como pieza clave de la formación de psicomotricistas, consideramos que está profundamente cuestionada, ante la imposibilidad de contacto cuerpo a cuerpo, o de acercamiento corporal. El uso de barbijos, la distancia social, los protocolos de higiene, atraviesan la cotidianeidad de todos quienes consideramos el cuidar al otro y el ser cuidado por otros como fundamental y fundante de lo humano. Entonces, se abren nuevas preguntas. ¿Cómo pensamos el diálogo tónico-emocional? ¿Cómo pensar la disponibilidad corporal en estos tiempos? En lugar de la mirada y la voz, el tiempo de la palabra en la pantalla, han sido maneras de sostener los vínculos, de mantenernos enlazados al otro de la intervención en lo posible. Alexandrine Saincast, también invitada en la reunión anterior, refería a las pausas psicomotoras, como dispositivos de talleres, espacios virtuales, para detenerse a volver al propio cuerpo, a registrar el propio cuerpo. En este tiempo de aislamiento preventivo para algunos y de desconfinamiento para otros, la pregunta que abrimos hoy, ¿cómo venimos pensando la formación corporal desde cada uno de los lugares en donde desarrollamos nuestra tarea? Bueno, no sé si quieren agregar algo las compañeras. Sí, que acá en Río, yo tenía que hacer un módulo de psicomotricidad por la formación de psicomotricistas corporal. Yo planteé de transferirlo para agosto, setembro, porque no encontré una forma de llevar esto a la realidad. No encontré una manera. Yo llegué a dar una aula con la parte teórica, propongo algunas cosas de autoconhecimento, pero realmente la situación del cuerpo en escena, en el grupo, yo consideré imposible de trabajar en este momento. Y pedí la transferencia de este módulo para agosto, setembro. Y fue bueno, porque la universidad compreendeu. Yo achei eso muy bueno. Claro. Sí, sí. Sí, claro. Otra cosa que habíamos dicho también, Alejandra, y que me parece importante puntualizar ahora, es que este es un momento transitorio, ¿no? Y que así lo debemos vivir. Es como una emergencia y que tal vez los intentos que se están haciendo ahora, tanto respecto a lo que es la intervención del psicomotricista o las clases, la virtualidad en la docencia, son solamente, digamos, estrategias para continuar con el vínculo que ya sería establecido, ¿no? Y eso nos permite entender que es por este tiempo que estamos tomando estas estrategias, pero que de ninguna manera, pues, lo virtual va a reemplazar a lo corporal, ¿no? Eso también fue como un acuerdo al que habíamos llegado todos después de varias de las reflexiones. Sí, claro. Gracias, Celiana. Sí, creo que sí que estamos atravesados por esa situación y que, bueno, estamos como arribando a poder decir algunas cuestiones, ¿no? Como que estamos aceptando la virtualidad como una posibilidad, como una alternativa ante lo transitorio, o ante la situación, digamos, que podría ser, bueno, inédita, pero que al mismo tiempo nos permite, bueno, abrirnos a lo impensado, ¿no? A dar una formación, tanto corporal como una formación teórica y práctica, ¿no? Porque toda la formación del psicomotricista está en replanteo, en el cómo, ¿no? Me parece que algo hemos arribado a poder encontrarnos en la reflexión, que en los distintos países todos estuvimos en la búsqueda de encontrar una salida, por lo menos transitoria, de cómo sostener los vínculos con los alumnos, con los pacientes, de cómo acompañar este momento primero, ¿no? De la irrupción de todo esto. Y bueno, ahora ya nos toca una etapa de empezar a tomar quizás algunas decisiones, que ninguna de las decisiones se toman a solas, ¿no? Por suerte todos tenemos trabajos en equipo, porque es parte de la lógica de nuestro modo de trabajar con los otros. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Sosteniendo las preguntas y acompañándonos para repensar. Así que bueno, le vamos a dar entonces la palabra. No sé quién, sin querría comenzar, Nibaldo a lo mejor, o Juan, como quieren ustedes. Sí, sí, sí. Y tanto faz, ¿sí? ¿Puedo comenzar? Después, o Juan va a la. De acuerdo. Bueno, voy a intentar partilhar aquí a tela, ¿tá certo? Ya dio cierto. Ya dio cierto. Muy bien. Muy bien. Ya dio cierto. Ok. Bien, primero quiero agradecer esta oportunidad de estar con nuestros colegas, y a las colegas de profesión, amigos también, amigos y amigas, ¿no? y decir que yo tengo una experiencia ya de muchos años de formación, como formador y como coordinador de curso en la área de psicomotricidad relacional, que yo conseguí formar en numerosas turmas, pero, en este momento, yo apenas trago una reflexión, ¿no? sobre este tiempo y lo que nosotros, como psicomotricistas, podemos atuar, hacer alguna cosa, ¿no? ¿Cómo podemos olhar para este tiempo y agir en cuanto profissionais y también, por qué no decir, en cuanto personas, ¿no? Entonces, fue por eso que escribí algunas cosas, desculpe ahí a traducción si no está muy bien feita, yo tomeí esta decisión de última hora, entonces, culpen más el traductor que a mí. Entonces, psicomotricistas, psicólogos, psicanalistas y tantos otros, ¿no? Nosotros no tenemos superpoderes. Entonces, estamos diante de una pandemia que, como Esteban Levin dice en un artículo que él escribió, o nosotros estamos infectados o estamos afectados. En realidad, nadie escapa a eso. Y estos acontecimientos ligados a la pandemia ocupan nuestros pensamientos y a las cosas, sean ellos profesionales o personales, personales. No último encuentro, José Ángel, él colocó esto muy bien, que nosotros estamos viviendo medos, fantasías, incertezas, angústias, que también mezclan las criatividades y por qué no decir también algunos que fican muy eufóricos con este momento de creación, de mucha cosa que está sucediendo. Pero me parece que esto es apenas un pano de fondo que esconde, a través de estas fantasías todas que nos criamos, de cierta forma, encobre este momento que para todos nós, esto ficou muy claro en el último encuentro, en la fala sobre todo de Alejandra, de que estamos viviendo un momento aún no decidido. Entonces, pensar en pós, durante... No tenemos muchos elementos a no ser las inúmeras reflexiones que estamos haciendo, a ejemplo, de lo que estamos haciendo hoy. No hace mucho tiempo que estábamos discutiendo el exceso de virtualidad. Todo mundo ha de convir. Y yo trago aquí, por ejemplo, dos libros de referencia, y yo sé que hay inúmeros, ustedes deben tener inúmeros por ahí, que Esteban Levin, en 2007, hablaba sobre una infancia virtual, a imagen corporal sem cor. Angela Batista y Julieta Jerusalénsky hablaba de... Isa Batista. Intoxicações eletrónicas, o sujeto en la era de las relaciones virtuas. Y así, nos tenemos inúmeros. Entonces, este tema ya venía tomando cuenta del nuestro imaginario y de nuestras preocupaciones en el cotidiano, sea en la clínica, sea en la escuela también. Hoy, al contrario, estamos intentando, dentro de esas circunstancias en las que estamos viviendo, estamos procurando maneiras, en realidad, de trabajar online. A discusión se pasa en este punto. Tendo en cuenta que el cuerpo es necesario a la práctica psicomotora. Cuando discutimos la cuestión online, no podemos dejar de tener en cuenta que el cuerpo es necesario es necesaria la práctica psicomotora. Entonces, yo abro aspas aquí para una citación de Batista que yo creo muy interesante. Esta desadaptación al mundo que ellos pasan a conocer somente por el computador en una exploración sin riscos, sin cheiros, sin cores, también se extendería a una desadaptación al propio cuerpo que pasa a ser menos utilizado y la desadaptación social cuando la comunicación empieza a quedar condicionada como un anteparo divisor entre los cópios. Creo eso interesante para nosotros pensar que nosotros ya habíamos pensado en estas cuestiones antes. Só que fue una forma muy rápida, casi que abyssal, nosotros fuimos introduzidos en esta cuestión por el proceso de la pandemia. Hay un autor que yo, tal vez, pocos, no sé si muchos conoce, el llamado André Sinha, y muchos piensan que es André Sinha, Sinha, pero no es André Sinha, él cita una passagem de Platón. Él dice existe una sola y misma salvación para las dos partes del nuestro ser. No mover ni la alma sin el cuerpo, ni mover el cuerpo sin la alma. Una cuestión ... ... ... ... que está a citação que yo aprazei. Una cuestión. ¿Es posible mover o psiquismo y dejar el cuerpo o vice-versa? Másio, que es un teórico que yo me gusta mucho también, él nos hace pensar un poquito sobre esta cuestión. Él dice, no pensamos que en determinados momentos de una cura, entre nosotros y el paciente, exista un dentro y un fuera. se no aceptar la idea de que entre ciertos momentos de tratamiento y no siempre, la relación entre analista y analizando no está separada por la piel ni por la distancia del espacio intuitivo, podiendo considerar que se produce entre objetos. ahí no adentro ni fuera. Cuando pensamos en la cuestión de que nuestra relación con una criança o adulto, sea la quien for, es hecho através de objetos, Másio dice que ahí no adentro ni a fuera. O sea, las dos cosas están relacionadas. a idea que es que las condiciones aquí una reflexión, que las condiciones no sean las ideales, hay objetos circulando entre dos. Certamente habrá relaciones simbólicas e transferenciais. Ou seja, se a relação de objeto, a relação transferencial, seja ela online ou não, ela estará assegurada. Minha experiência, não sei dos colegas e das colegas, de que é possível fazer um atendimento online. Faço algumas ressalvas daqui a pouco, em que casos, para mim, se torna muito difícil. Mas, para atender adultos, para mim, isso é possível, sobretudo para aqueles pacientes que você já tem uma relação transferencial assegurada. Então, isso, para mim, não há nenhuma dificuldade. Para mim, é tranquilo. E, para minha surpresa, alguns desejam até fazer um atendimento via online com imagem e outros não. Preferem somente o telefone, porque penso que a relação transferencial já é assegurada. A concepção de objeto que eu trago é a questão de objeto perdido é aquele objeto que é inconsciente e substrato da relação com nosso primeiro objeto amoroso que é a mãe que constitui as suas marcas pela sua ausência. Ela finca as suas marcas no momento em que está ausente. Isso aqui é muito interessante, é um conceito freudiano que ele diz que o excesso de recalque produz as neuroses. É muito interessante isso e logicamente o que produz recalque nós pensamos logo que é um eu frágil que não encontra um processo criativo de lidar com as demandas que vêm do outro e demanda as proibições da própria sociedade as interdições e de não poder ter mecanismos egóicos suficientes para assumir a sua condição desejante de realizar aquilo que se torna possível quando um ego lhe serve como elemento estruturante. Mas é interessante também pensar que é através do recalque que também nós podemos nos defrontar com o campo do simbólico. O simbólico é o resultado desse recalque, o retorno do recalcado, logicamente com a fantasia. Então, o simbólico, sendo esse retorno do recalcado, eles permitem que a gente possa olhar no corpo, observar, fazer leituras corporais ali e consequentemente fazer interdições. Então, é o simbólico, ao mesmo tempo que o recalque em excesso produz as neuroses, ele também, logicamente, e havia até muita gente falando da pós-modernidade como uma sociedade sem recalque, e a gente pode discutir isso num outro momento, não agora, mas o certo é que ainda somos uma sociedade que fazemos recalque. É tanto por isso que nós estamos aqui. Uma questão, é indiscutível que o psicomotricista se forma a partir de sua prática, qualquer que seja a sua abordagem, sendo fundamental que tenha vivenciado aquilo que ele se propõe aplicar dentro de dois parâmetros, a função e o funcionamento da função. Muitas vezes, nós discutimos muito essa questão de ser funcional ou relacional, fantasmático ou não fantasmático, e eu acho que a discussão não é essa. A discussão é que o campo da psicomotricidade se define na relação entre a maturação e o equipamento neurofisiológico e a sua evolução das funções sustentadas por uma estrutura orgânica. Quem diz isso é solidar. É interessante a gente... Deixa eu passar aqui... Interessante entender que a pulsão ela nasce no corpo, mas não é do corpo. Mas ela nasce no corpo. É o efeito do olhar, do tocar, do falar, todos os elementos, todos os significantes que aparecem nesse corpo inicialmente, é nesse puro neurológico que as funções produzem efeito e fazem com que um corpo possa sair da função para o funcionamento da função. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque a grande discussão em torno do alpismo é isso, é trabalhar na função ou no funcionamento da função. Porque trabalhar só na função vai ficar no campo neurológico apenas. Nós sabemos também que há um desdobramento, há inúmeros outros teóricos que se contrapõem a esse ponto único de trabalha no corpo, exerce função, trabalha no corpo, que gera funcionamento da função. Mas, o certo é que apenas se envolver na função não leva o sujeito a um campo da linguagem que seria o funcionamento da função. O desejo de andar, de falar, de aprender, tudo isso está no funcionamento da função. Mas, o funcionamento da função não é separado do neurológico nem do biológico. Por um lado, vou passar mais aqui, por um lado, nós temos um corpo pensando nessa função biológica que é um real irredutível, ele está lá, ele existe lá enquanto puro neurológico, mas, por outro, também, e isso, Lapierre até diz uma coisa muito interessante, que ele fala de que nosso corpo é um corpo tridimensional, onde tem altura, largura e profundidade, mas, também, ele é um corpo perfurado por vários orifícios, e esses orifícios são lugares de prazer e de dor. Então, esses lugares de prazer e de dor são produtores de fantasmas. Então, olhar alguém vindo em minha direção quando eu estou apaixonado é muito bonito, mas olhar essa pessoa indo embora, meus olhos, meu corpo, minha alma sofre com isso. Então, alguém que me toca, que eu sinto prazer, é bom, mas alguém que me toca, que me gera um desprazer muito grande, isso é ruim. Então, esse corpo perfurado, esse corpo real, na realidade, ele vai mudar a sua própria natureza na medida em que as questões positivas e negativas chegam até ele. Nós sabemos que nós somos permeáveis ao significante. Então, tudo que vem lá do outro nos toca. O olhar, o cheiro, tudo isso nos toca. Eu refleti sobre uma coisa e eu honestamente não tenho muita certeza sobre isso, mas coloco assim pra gente pra uma discussão também, que eu disse, o psicomotricista que atende online, sua prática fica incompleta. E por que fica incompleta? Pela possibilidade de utilizar-se, pela possibilidade de utilizar-se, não utilizar-se de todos os sentidos. Quando a gente está num atendimento online, o psicomotricista, de certa forma, ele utiliza a visão e a audição. Vai lhe faltar o paladar, o olfato, o tato, que certamente está ausente. De que forma a gente pode superar um pouco isso? Eu cheguei à seguinte reflexão. Para superar a ausência dos outros sentidos, o psicomotricista e o cliente teriam que ter um registro em sua memória bastante presente para aguçar os sentidos faltantes. Um toque, um sabor e, mesmo assim, não teria a potência máxima da presença. Por último, uma questão aqui. É que nós falamos muito, nesse tempo agora, a ausência do corpo do outro. A ausência do corpo do outro produz vertigem. Por que produz uma vertigem? Porque, se nós nos constituímos no campo do outro, é o outro, através do olhar, do tocar, do falar, que ele pode dar sentido à nossa existência. não é só pelo tocar, mas pelo falar, pelo olhar, mas pelo tocar. E algumas crianças, por exemplo, ligadas ao autismo, à psicose, de formas diferenciadas, psicose e autismo, é muito importante o contato corpo a corpo. Quando eu digo contato corpo a corpo, eu entendo que estar presente corpo a corpo não é estar colado no outro. Estar presente corpo a corpo pelo olhar, pelo som, pelo falar, pelo tocar também, mas, assim, pelo silêncio, tudo isso, a presença do psicomotricista produz um contato corporal que pode ser próximo, mas que pode ser também à distância. Eu não sou adepto de a ideia de que toda comunicação corporal com a criança tem que ser exatamente no corpo do outro, ou no corpo da criança. Existem outras formas também. Logicamente que, em alguns momentos, isso pode acontecer, e não vejo nenhum problema. O problema é a gente pensar que só o contato corpo a corpo é que tem uma validação. Para mim, a gente pode ter outras validações do corpo a corpo no sentido do olhar, do falar, do dizer. O próprio lapierre falava da funcionalidade e a distância. Isso é possível pelo olhar. E eu penso que esse contato corpo a corpo permite algo muito interessante, que é o fechamento das bordas do nosso corpo. Esse fechamento das bordas do nosso corpo é que vai permitir que eu possa ser idêntico a mim mesmo e não idêntico a outro. É esse olhar, esse tocar, esse falar, esse colocar nos braços é que permite o fechamento das bordas. E esse fechamento das bordas aqui permite que a criança possa existir primeiramente como um corpo do outro, depois como um corpo separado. Aqui há uma coisa muito interessante de a gente fazer uma reflexão, pelo menos para mim foi muito interessante refletir sobre isso, é que se fala muito de contato primitivo, contato não primitivo, essas coisas surgem, muitas discussões em torno disso. Na realidade nós temos dois tempos da formação do psiquismo que se dá logicamente entre dois. Gosto muito da ideia de que o inconsciente nem é meu, nem é seu, mas é meu e é seu. É esse encontro aqui no meio em que nem é meu, nem é seu, mas é meu e é seu. É esse encontro que permite esse fechamento das bordas. E é interessante você entender que há dois momentos muito importantes na formação do psiquismo. É um momento não nomeável e um momento nomeável. Há experiências que são vivenciadas no início de nossa vida e, por exemplo, o Naso é um dos teóricos que trabalha muito isso, a própria Françoise Doutor trabalhou muito isso, diferentemente de Lacan que toma a imagem do corpo em outro tempo, a ideia de que há momentos em que a experiência produz recalque sem conteúdos e há momentos que a experiência de vida produz recalque com conteúdo. A criança vive nos primeiros momentos da sua vida o que o Freud chama do primeiro nascimento e depois o segundo nascimento ou se a gente quiser nomear o infans e o infantil. O infans é o ser sem palavras e o infantil é com palavras. Então, essa experiência, a psicomotricidade nesse campo vai muito além do que algumas práticas, de algumas teorias e de algumas metodologias e de algumas práticas. Porque permite trabalhar a nível corporal das sensações que não são possíveis dentro de um trabalho terapêutico serem nomeadas, porque são inomináveis. Não há uma palavra para ser dita se uma mãe tira um bebê bruscamente do seio. Não há uma palavra para ser dita sobre isso. Então, a criança vai ter um período de experiência que vai estar lá no registro dela. E podemos pensar que nós, adultos, hoje, temos vários registros que não são nomeáveis. Uma prova disso talvez seja o campo da angústia, que a gente não sabe nomear, mas sente. A psicomotricidade, enquanto um trabalho corporal, ela permite isso, permite entrar em contato com sensações e repará-las, mesmo se não há uma nomeação. Já, diferentemente das nomeáveis, no momento em que a criança tem acesso ao campo da linguagem, o psicomotricista pode também e deve usar a palavra que eu chamo a palavra encorpada. essa palavra passa a ser encorpada quando há um tônus afetivo partilhado. Então, se há um tônus afetivo partilhado, ali há uma possibilidade de intervenção. foi essas reflexões que eu quis trazer um pouco, não sei se um pouco ainda desarrumadas, mas é para refletir somente. Eu agradeço aí e se alguém quiser fazer alguma pergunta que talvez aí possa esclarecer esses vazios que ficam aí das coisas bem e mal colocadas. Ok? Deixa eu fazer aqui interromper o compartilhamento. Ok. Obrigada, Nivaldo. Muito clara a tua apresentação. E, bom, as reflexões acerca da importância disso que tu dizes respecto a que há uma impossibilidade dos sentidos nos faz pensar realmente em que este momento é somente transitorio e que somente é possível de repente intervenir para sostener o vínculo quando temos um registro previo. Isso é muito claro e coincidimos plenamente contigo, Nivaldo. Muito obrigada por a apresentação e por todo de repente o sustento que tu nos has dado. Coincidimos no equipo de colegas que nos está trabalhando coincidimos contigo. Gracias, Nivaldo. Eu que agradeço. Outra coisa que eu achei muito interessante é a questão da presença e da ausência nesse nosso momento virtual. O quanto que a ausência do corpo em cena está fazendo a gente buscar estar presente de uma outra maneira. O tanto que a gente está tendo que buscar uma forma de estar presente com essa criança ou com esse adulto ou com esse idoso para sustentar o vínculo de relação já pré-estabelecido e o quanto que a ausência da nossa ação sobre o corpo do outro está nessa nossa presença virtual. A nossa presença virtual também dificulta a intervenção corporal no corpo do outro. Então a gente pode fazer algumas com certeza faremos algumas intervenções mas a questão da presença do corpo e da ausência do corpo na virtualidade porque ele não está presente faz a gente refletir muito sobre esse momento atual. Sobretudo porque o corpo presente é quem traz o contágio a pantalla com a tela a gente está protegido do contágio olha que coisa mais doida a presença contamina e a ausência é que possibilita a gente estar junto muito doloroso tudo isso pensando no nosso cliente e pensando na nossa práxis né? Obrigada se me permitam só uma coisinha não vou demorar porque a questão da relação de objeto que Nasio fala essa possibilidade que tem ali uma relação de objeto não existe nem dentro nem fora é o que ele diz e o que é essa questão do objeto esse objeto é todo o Nasio tem uma ideia que ele diz o sintoma do analista é o sintoma do paciente ou seja a gente mesmo distante nós estabelecemos uma conexão transferencial sim sem dúvida sem dúvida então é interessante perceber isso porque o objeto da falta no corpo do outro é também o objeto da falta no corpo do psicomotricista também a gente tem que perceber isso e aí entra a questão aí muito da questão da formação pessoal todas essas questões que certamente vocês irão falar obrigado só isso como uma exploração sem risco sem risco que se faz através da da pantalla e me quedo pensando isso que que riscos digamos corremos quando nos encontramos corpo a corpo que tem que ver com o jogo e que tem que ver com o imprevisto com o que o outro me afecta como vos dizias não há possibilidade que a palavra do outro ou o significante não afecte não? sim e que isso só pode acontecer de uma maneira parcial através da pantalla porque está sucedendo muitos mais efectos de os que pensábamos explorar e isso também nos sorpreende mas o problema é como não desvirtuar digamos a essência do trabalho que faz um psicomotorista que valorar o que nos aporta o trabalho da virtualidade não significa desvirtuar a essência e me parece que vos trajiste a essência do trabalho que faz um psicomotorista e porque voltaste ao origem ao origem do corpo sim concordo contigo graças sim queria agradecer Nivaldo também e creo que foi muito claro muito preciso e também de alguma forma a mim ao menos depois de esta manhã agitada a sua prosódia e claridade me levou a pensar muito havia estado em clases com estudantes estudantes de primeiro ano a que não conheci não conhecimentos e evidentemente isso faz reflexionar muito que estamos aqui em Chile estamos ainda e por muito tempo vamos estar ainda encerrados não estamos na fase como está Paula por exemplo ou Juan e a partir de isso me quedo dando volta algumas coisas que quisiera compartilhar aqui que têm que ver com esta memória traumática na qual estamos todos a partir de esta situação que é tremendamente impossível de compreender que nos produce muita incertidumbre e de alguma maneira esta posibilidade de ir fijándonos antes de iniciar esta conferência estábamos nosotros conversando e eu le decía a Juan claro nos vemos de aquí esta parte del cuerpo solamente es la que nos vemos y quizás nuestra memoria está tan va a quedar tan fija en esta escena en esta mirada como hiper precisa en este foco que cuando retornemos al espacio o afuera en el fondo estoy pensando un poco como en los quizás en los niños lo que queda y lo que se repite en esta memoria de este trauma de fondo trauma entre comillas pero de la posibilidad de estar aquí en la pantalla en esta memoria de escenario van a ser quizás solamente gestos no sé no sé están escuchando o se quedó fija la pantalla para mí no está bueno si se escucha tati congeló ya ya quedó en desconexión y que tal vez a ya díaz que quizás tal vez posso só fazer um muito breve enquanto a tati tentamos ver se recupera En primer lugar, muchas gracias por la claridad y profundidad de la reflexión. Gracias. Que me gustó mucho de escuchar. Ficaron algunas palabras, y tal vez en torno de lo que creo que Juan también va a abordar mucho. Por un lado, esta cuestión que se habló en el inicio, Aníbal, de los superpoderes psicólogos. Creo que esta es una cuestión que me parece muy interesante. Que de facto no somos un ser omnipotente e omnipresente. Y que curamos todos los males. Inclusive nestes modelos. Y como esta palabra. Deixamos de sentir que somos omnipotentes. Estamos aquí, poderemos contribuir com o mejor. Y yo creo que esto es una aprendizaje también para la formación corporal del psicólogos psicólogos. Que me parece muchas veces extremamente relevante. Vamos contribuir, mas no vamos salvar a humanidad. Y también no iremos salvar aquello que es el momento de pandemia que estamos. Por otro lado, yo achei muy interesante, y casi más una vez retomando en este discurso, la cuestión que Aníbal colocó. De cualquier experiencia que nosotros, como personas, como psicotricistas, como terapeutas, de que orientación tenhamos, y como profesionales en varios niveles, sea yo docente, sea yo terapeuta, sea yo una persona. Entonces esta experiencia está a tener alguna ressonancia que nos va a marcar. Y yo creo que hay particularmente, al menos de lo que es mi experiencia como docente, también esta atención que yo creo que de facto tenemos que pensar como profesionales, pero también como docente. ¿Cuál es la ressonancia que esto está a tener nos futuros psicotricistas, en la formación? Porque de facto a virtualidad, yo creo que tenemos la virtualidad y la virtualidad de haber dejado de ser un seo mal. ¿Cierto? Pasó a ser también un seo bom. Yo creo que es interesante esta cuestión, ¿no? Es lo que Aníbal colocó. Y por otro lado esta cuestión que yo creo que es marcante. El psicotricista forma-se a través de la práctica, ¿no? Independientemente de lo que son todos estos pensamientos, que es que es el cuerpo, la práctica presente y ausente, y que parece que como Aníbal dice, yo creo que es tan importante esta nuestra postura de reflexión, de un momento presente que estamos a atravesar, de no ser una respuesta absoluta, pero que esta virtualidad es como si también, en parte, una posibilidad de un objeto transicional, sea en la relación terapéutica, sea en la formación del psicotricista, sea en la formación del psicotricista, sea en mi formación, en mi cuidar como terapeuta, para mejor cuidar del otro. Levantó-me un poco estas cuestiones, ¿no? Y, más una vez, achei muy interesante que, cuando Aníbal te hablaba, surgió aquí esta hipótesis, ¿no? Tal como cuando, la idea de Aníbal de hablar, que el psiquismo se forma en dos etapas, ¿no? Una etapa más sensiva, una etapa más, ligada a esta dimensión de la palabra, del tónico emocional, pero a partir de la palabra, será que tenemos estos dos momentos en la formación cultural del psicotricista? Y, posiblemente, también, en dos momentos, a la forma de la formación virtual y no virtual. Son más pensamientos, no son conclusiones, pero, así, esta lógica muy interesante, me valen muchos parabéns. Sí, buenísimo. A partir de sus observaciones. O sea, qué bonito. Se me desconectó en la mitad, pero, bueno, después retomo. Ya regresé. Eso también, eso también es lo que nos ocurre en espacios educativos, terapéuticos, en fin. Pero, después cierro la idea. Bueno, Tati, entonces, si les parece, le damos la palabra al querido Juan Mila, y luego, bueno, retomamos. Bien, ¿vieron? ¿Se comparte la pantalla? Sí, sí. Sí, sin problemas. Pero tienes que abrir la presentación, Juan. Sí, se voy, se voy, se voy. Sí. ¿Ahora? ¿Se ve? Sí. Sí, ve, perfectamente. Se ve, se ve. Se ve. Bueno, no hablamos antes con Nibaldo, pero, viene muy bien que Nibaldo haya hablado antes, porque vamos a hacer unas reflexiones complementarias. Yo voy a centrarme en otro de los aspectos que nos interpela esta pandemia, que es el trabajo en la formación de psicomotricistas. Y algunas situaciones críticas y adaptaciones que hemos tenido que hacer, y los límites de nuestras posibilidades. Jorge Drexler, es un cantante, un autor de canciones uruguayos, que, en una muy linda canción que se llama Camino a la paloma, la paloma es un balneario bastante agreste de Uruguay no tan agreste como al que yo voy, pero es agreste que él añora y tiene un verso muy lindo que dice solo conozco de veras aquello que una vez tuve que añorar solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar y creo que esta situación de aislamiento físico que no es lo mismo que el aislamiento social creo que acá nosotros estamos dando respuesta a que una cosa es el aislamiento físico y otra es el aislamiento social nosotros nos podemos relacionar socialmente a través de la virtualidad pero obviamente no podemos tener relacionamiento físico yo hoy experimenté una enorme alegría de reencontrarlos a todos pero decíamos a principio de año en enero de este año de una forma casi casi mágica nos encontramos con Paula Lebre totalmente de una forma totalmente causal casual en un lugar increíble y no lo habíamos pensado nos encontramos en otro país en Italia en Venecia caminando por las calles eso fue mágico y bueno y ahí está el poderse abrazar el maravillarse el fundirse en un abrazo el compartir bueno eso es una cosa intransferible pero bueno el aislamiento físico no debe confundirse con el aislamiento social muchas de las cosas que planteó Nibaldo las comparto y las suscribo me gusta mucho esa conceptualización que él hizo de la práctica incompleta porque bueno también esta situación de tener que apelar a prácticas incompletas nos enfrenta a un límite a nuestra omnipotencia como señalaba Paula recién y esto nos enfrenta a lo que estamos viviendo los el uso de las redes y los espacios virtuales hasta ahora las redes tenían algo muy de de lo privado aunque de la exhibición de lo que uno quiere compartir pero uno siente como siente este adolescente que puede dominar algunos aspectos de las redes y las redes están por lo menos para los psicomotricistas muy muy vinculados a lo social a la vida social pero no a la vida académica o a la vida del proceso de enseñanza y aprendizaje de la psicomotricidad y en eso sí me quiero centrar porque nosotros desde la universidad tenemos una una experiencia bastante prolongada en el uso del espacio virtual de aprendizaje en las TIC y en sus limitaciones también y en sus limitaciones en sus bondades y sus limitaciones ustedes saben lo hemos escrito varias veces que para nosotros los pilares de la formación del terapeuta en psicomotricidad descansan en una sólida formación teórica de la especificidad de la formación de la especificidad de la disciplina y de la profesión en una formación corporal específica del psicomotricista vamos a volver sobre este tema en una práctica técnico profesional estos tres pilares son también los que plantearon Ocouturier y Lapier y podemos sumar dos pilares más que nos parecen imprescindibles como son la supervisión y el proceso psicoterapéutico personal en tanto el psicomotricista es un terapeuta tiene que tener espacios de resguardo de su propia salud mental y sin dudas el espacio de supervisión y el proceso psicoterapéutico personal también la formación específica corporal específica son espacios de resguardo de la salud mental pero específicamente nosotros reconocemos la supervisión y el proceso psicoterapéutico como espacios imprescindibles del trabajo del psicomotricista psicoterapéutico de alguna manera la formación teórica la supervisión y el proceso psicoterapéutico personal están tocados pero no están interrumpidos en el trabajo virtual por la pandemia vamos a analizar algunos aspectos de estos cinco pilares que nosotros planteamos para la formación y si es posible o hasta qué punto es posible su adaptación a la situación en la que estamos viviendo y como planteaba Tati es cierto no todos estamos viviendo las mismas cosas en este momento estamos en distintas velocidades en distintas fases en distintos momentos o si se quiere también nos ha impactado de forma diferente esta situación a todos en Uruguay por una serie de motivos por la solidez del sistema de salud por lo universal del sistema de salud por lo universal del acceso al agua al saneamiento por otros factores como la accesibilidad y bueno una cantidad de situaciones los enfermos y por suerte los fallecidos por COVID son realmente muy pocos muy 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 pocos y eso tiene sus aspectos más que positivos sin embargo llevamos tres meses tres meses de cuarentena voluntaria pero generalizada tres meses de suspensión de clases en todos los niveles de la enseñanza recién hoy recién hoy comienzan en forma parcial las clases en la educación primaria bien sigamos las TICs en la enseñanza de la psicomotricidad yo les decía nosotros en la formación de grado y posgrado universitario venimos venimos utilizando las TICs desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque tenemos dos sedes donde la licenciatura se dicta Montevideo y una ciudad que queda a 400 kilómetros de Montevideo Paisandú entonces las plataformas o la plataforma de enseñanza de nuestra universidad nos ha permitido utilizarla sin ningún tipo de problema durante muchos años de las unidades curriculares que tenemos en nuestra licenciatura de grado asignaturas o como quise o materias como le quieran llamar unidades curriculares 10 unidades se dictan parcialmente o totalmente los niveles de trabajo teórico seminarios búsquedas bibliográficas a nivel del espacio virtual por supuesto tenemos una altísima carga horaria de prácticas que la pandemia ha interrumpido pero la pandemia nos ha permitido repensar y esto daría para un seminario específico la enseñanza virtual de la psicomotricidad con por ejemplo la utilización de vinetas clínicas el trabajo sobre encares clínicos o trabajo clínico específico de la carrera es decir hay muchas cosas que las estamos pensando y que la hemos incorporado que no las utilizamos y que han sido muy buenas realmente muy buenas los talleres los talleres sobre los informes clínicos los talleres sobre las monografías o trabajos de tesis final donde se hacen exposiciones de todos los temas realmente ha sido muy bueno y la pandemia ha sido una oportunidad de repensar lo que veríamos haciendo para potenciarlo la enseñanza asincrónica por ejemplo temas que se pueden hacer pequeñas pastillas o pequeños teóricos que pueden ser utilizados por los estudiantes en cualquier horario y lo pueden ver en cualquier horario bueno todo eso ha sido algo que potencia el aprendizaje o el proceso de enseñanza aprendizaje lógicamente lo que no se puede sustituir es el trabajo directo con los pacientes o con en educación bueno eso vamos a verlo ahora y también lo que se encuentra acotadísimo que no se ha podido comenzar o se ha visto interrumpida es la formación corporal específica pero también en la formación corporal específica esta situación nos ha permitido redimensionar algunas cosas los compañeros brasileros con los cuales hemos trabajado muchas veces saben que a mí me gusta hacer una piada y hacer una una pregunta una cuestión una cuestión una cuestión a los brasileros los brasileros utilizan una una forma de conceptualizar las vivencias ellos llaman vivencias en el trabajo corporal nosotros llamamos propuestas ellos llaman vivencias y nosotros siempre preguntamos ¿cuándo comienza y cuándo termina una vivencia? ¿no? y siempre decimos bueno la vivencia no termina en la sesión de formación corporal no termina en la sesión continúa en un proceso de trabajo psíquico entre encuentro y encuentro la formación corporal tiene que ser un proceso y como proceso tiene que estar pensado en encuentros separaciones y nuevos encuentros el proceso de separación programado tenemos un encuentro hasta la fecha luego tenemos encuentro dentro de un mes y tenemos otro encuentro bueno esa concatenación de encuentros y desencuentros de encuentros y separaciones favorecen el trabajo psíquico la elaboración cognitiva la representación y la teorización entre sesión y sesión muchas veces una vivencia que se planteó en un primer encuentro es retomada y es repensada y es redimensionada en encuentros posteriores o en el intermezzo de cada encuentro pensando entonces que la separación ayuda permite habilita al trabajo psíquico y la representación entre sesión y sesión esto que es válido para el espacio terapéutico también es válido para el espacio de formación a nivel de la enseñanza y aprendizaje de la psicomotricidad para nosotros la formación corporal específica la formación corporal es un espacio de formación ustedes saben que junto con los compañeros de la universidad de Rovira y Vigil de Tarragona con Loli Kams Cori Kams Lola García e Inés Tomás junto con Mariela Peseli de la universidad de la república y nosotros y yo describimos hace un buen tiempo las competencias de la formación corporal específica del psicomotricista y esto era para cubrir una exigencia clara de las universidades españolas de que cada unidad curricular cada asignatura tiene que tener claramente especificadas las competencias con su descripción con la descripción de su definición con los indicadores y la forma de evaluar entonces establecimos las competencias y en este espacio de tiempo que no estamos pudiendo trabajar corporalmente en forma directa es un buen espacio de tiempo para repensar las competencias específicas de la formación corporal o de plantearle a los estudiantes el poder trabajar sobre las mismas el poder trabajar sobre las mismas y acá cobra una buena una buena dimensión las palabras del poema de Drexler uno añora lo que conoció continuo bueno no sé qué pasó perdonen pero ahora sí ¿están viendo la pantalla o se le fue? no no se ve se fue perdón no sé qué pasó ahora ¿ahora sí le están viendo? ahí sí bueno les decía nosotros nunca hubiésemos pensado que las TIC podrían implicar la formación corporal específica bueno sí este año en la formación de grado incluimos las TIC en la formación de la licenciatura incluimos las TIC en la formación corporal específica aprovechando para trabajar sobre los contenidos teóricos te lo hace una colega nuestra Noel Foster se trabaja a nivel teórico se hacen seminarios se trabaja sobre la bibliografía específica es decir hay toda una posibilidad de trabajo que si bien no es el trabajo sobre lo corporal es sí sobre los contenidos de la formación corporal sobre las competencias sobre la cráneas sobre la búsqueda gráfica sobre los teóricos bueno si va a ser muchas cosas que antes no la abordábamos así es decir la pandemia nos ayudó a conceptualizar una cantidad de instrumentos o estrategias didácticas para la enseñanza de la formación corporal específica y se constituye entonces una excelente oportunidad para avanzar en la teorización bueno hemos dicho más de una vez no no es posible de manera alguna trabajar en psicomotricidad sin presencialidad pero por ejemplo los otros días yo trabajé con un grupo de compañeras que me lo pidieron directamente fue trabajamos sobre las mediaciones en la formación corporal específica y hace poco hicimos un seminario sobre las mediaciones psicomotricias terapéuticas y fue una conceptualización un trabajo conceptual sobre búsqueda bibliográfica trabajos específicos bueno qué cosas se ponen en juego la mediación terapéutica no pensando en la pandemia pensando en el después no pensando ahora esta concepción que planteó Nibaldo que me gustó muchísimo de un cuerpo parcializado y porque bueno porque nos lo podemos representar en su totalidad o porque solo vemos una parte esperemos que esto se revierta y que no continúe por por secula en seculorum seguramente esto se va a revertir y nosotros vamos a volver poco a poco hacia un trabajo cuerpo a cuerpo yo creo que eso va a suceder realmente creo que eso va a suceder tal vez estemos en distintos momentos de poderlo visualizar pero creo que va a suceder con los cuidados con una cantidad de cosas pero bueno necesariamente tiene que suceder hubo que recurrir a la teleasistencia nosotros no pudimos hacer teleasistencia con todos los pacientes sin embargo la teleasistencia fue posible para algunos encuadres pero significó una modificación del encuadre de trabajo ¿no? entonces tenemos que reconocer la modificación del encuadre de trabajo reencuadrar y conciliar con nuestros pacientes clientes como dicen los brasileros el nuevo encuadre y el nuevo encuadre no es posible en todas las en todas las situaciones en todos los casos primero lo primero es consensuarlo llegar a un acuerdo con el otro y esto no es posible en todos los casos porque piensen ustedes en una en una en un proceso terapéutico psicomotriz con niños uno normalmente en la situación normal tiene que tiene que trabajar con lo transferencial con el niño y con lo transferencial de los padres con la resistencia del niño y la resistencia de los padres y esta situación de virtualidad en muchos casos reactualizó la resistencia de los padres al espacio o una cosa mucho peor pudo habilitar y en algún caso que yo he supervisado lo hemos visto pudo haber determinado la instrucción de los padres en el espacio terapéutico de los hijos por ejemplo controlando la sesión la falta de privacidad para que se desarrolle la sesión la falta de privacidad en el hogar para que un adolescente tenga su espacio de trabajo y además tenemos otra situación la modificación del grupo tenemos un grupo y hay integrantes de grupos que aceptan la teleasistencia y otros que no entonces eso ya modifica el grupo y ese terapeuta es el que tiene que decidir qué es lo que va a hacer eso hay que verlo caso a caso no hay una regla general y nos enfrenta a dilemas bioéticos dejamos de asistir a un adolescente que no quiere participar en el grupo pero dejamos de asistir a la adolescente que sí quiere trabajar en el trabajar terapéuticamente podemos sostener estos espacios que tenían un encuadre de trabajo que parte de la actividad corporal para trabajar a un nivel virtual es complicado muy complicado donde fue aceptada la teleasistencia en forma muy fuerte tanto a nivel institucional como a nivel individual fue el trabajo del genotoxicomotricidad el trabajo del genotoxicomotricidad la especialización de psicomotricidad hizo una declaración sobre el trabajo en la teleasistencia le hicimos en común acuerdo los docentes de la universidad y luego hicimos unas recomendaciones al gobierno uruguayo sobre el trabajo en los centros de larga estadía ahí los docentes fundamentalmente Soledad Vázquez es la persona que lleva adelante esto logramos conceptualizar algunos aspectos bien importantes para transformar la asistencia de virtual en teleasistencia y ha sido aceptada por las instituciones ha sido aceptada por las personas las personas en su domicilio pero ahí como bien señalaba Nivaldo hay una continuidad de la relación transferencial con modificación o no pero hay una continuidad de la relación transferencial los compañeros franceses hace ya más de dos meses tal vez Alexandrine Zancat lo mencionó pero los compañeros franceses colocaron como dicen ellos la interdicción la prohibición de realizar el bilán psicomotor por teleasistencia ella lo colocó eso ella tiene que haber colocado porque fue una clara manifestación de la Federación de Psicomotricidad de Psicistas Franceses y de la Sociedad de Terapia Psicomotriz también bueno está interdicto como dicen los franceses está prohibido si ustedes quieren la realización de el bilán psicomotor la evaluación psicomotriz por teleasistencia y esas manifestaciones son importantes son importantes nosotros aquí en Espacio de Supervisión nos han consultado y nosotros hemos puesto el ejemplo de los franceses y lo hemos razonado pero sabemos que algunos compañeros lo han hecho y yo creo que eso es un error técnico y es un dilema bioético importante creo que no se debe iniciar una relación por teleasistencia no creo que no creo que no también yo lo he dicho varias veces antes de que se largara toda esta situación tan extraña yo estuve en Belo Horizonte trabajando y conviviendo con nuestra queridísima amiga Susana Veloso Cabral y en esas conversaciones en su en su casa de la Lagoa ella me decía todavía no había experiencia en esto ella me decía algo que me marcó positivamente ella decía que ella pensaba que era muy difícil el trabajo en teleasistencia en niños o en personas que no accediesen a lo simbólico o que no tuviesen representación y comparto plenamente plenamente y ahí yo creo que es caso a caso caso a caso situación a situación y tiene que ver con reencuadrar y bueno y tiene que ver con cada situación por ejemplo yo le recomendaba a compañeros que trabajan que tratasen de tener las sesiones de teleasistencia si era posible en el consultorio o en la sala de psicomotricidad si por razón hay traslado eso no podía hacerse lo hiciesen con un fondo neutro atrás no lo hagan en su casa ¿no? y que se aseguren privacidad tratando de volcar esa 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 situación o si tienen una foto de la de la sala colocar una foto de la sala como pantalla me preguntaban por qué bueno porque ya son tantos los elementos de cambio del encuadre que mantener algunos aspectos del encuadre son fundamentales son fundamentales y no introducir más variables y una de las principales situaciones de esta teleasistencia es que la persona entienda que uno está disponible para ella en la sesión que no hay interferencias que no irrumpe nadie que no irrumpen ruidos que no irrumpen personas y no irrumpen otros estímulos para mí es muy fácil hacer eso porque yo tengo la sala de psicomotricidad está comunicada con mi casa creo que es algo importante bien porque vamos a modificar de hecho en la teleasistencia el encuadre de trabajo y el contrato de trabajo terapéutico con el paciente y bueno la teleasistencia es impensable para algunos encuadres es impensable no 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 es posible no es posible y esto es dramático no es absolutamente dramático y también uno tiene que tener en cuenta la la disponibilidad uno de los de mis pacientes adolescentes se negó a la teleasistencia se negó hasta que ocurrió un hecho dramático en su vida y me llamó por teléfono y volvimos a encuadrar las sesiones en su mismo horario volvimos a encuadrar las sesiones él estuvo casi tres meses sin sesiones y bueno la semana pasada retomamos por teleasistencia y fue para él fue muy importante bien esto sí ha tenido una una nueva un nuevo impulso las supervisiones clínicas online hace unos años una compañera una compañera me planteó si yo no podía supervisar sus casos clínicos vivimos en países distintos con diferencia horaria y yo no estaba muy convencido de que esto era posible y me planteó la necesidad de supervisar de que era necesario y que necesitaba supervisar bueno no estoy hablando de la pandemia esto es anterior a la pandemia muy anterior varios años antes comenzamos la supervisión ella me envía por sus archivos de sesiones yo los 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 recojo los guardo en en un dispositivo externo a la computadora para que no al ordenador para que no no exista ninguna posibilidad de filtración y los observo y tenemos sesiones de discusión yo no era ya les digo me parecía que esto no era bueno sin embargo resultó ser muy bueno y que se puede hacer en esta situación de pandemia se ha vuelto una solicitud permanente y no está no está mal porque bueno es una opción laboral para todos nosotros se ha vuelto una solicitud permanente la supervisión clínicas online tanto individuales como grupales no bueno unas puertas se cierran otras se abren ustedes saben que que la supervisión ha sido para mí un tema recurrente de pensamiento de elaboración de discusión lo hemos hablado con casi todos ustedes y es un espacio que tenemos que conceptualizar cada vez más en psicomotricidad y pensarlo más en los requisitos de de formación gracias a esta compañera que hace ya unos años me planteó esta situación de la supervisión virtual lo hacíamos en ese momento la única plataforma posible era Skype ahora hay varias tal Zoom no sé hay este que estamos usando hay varias y ha sido muy bueno muy bueno esto es algo que la pandemia puede dejarnos como positivo bueno gracias podemos discutir ahora y como siempre hay que tener proyectos siempre hay que tener proyectos siempre hay que mirar al futuro y como dice Chico Huarque va a pasar esto va a pasar nos vamos a ver en Montevideo en noviembre de 2011 y nos vamos a poder abrazar no virtualmente sino presencialmente gracias Huarque muchas gracias 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 a ustedes tem que desvirar a tela parar de compartilhar a tela beijo por favor muy bueno bien amigos estamos llegando a más un final de nuestro encuentro mis amigas queridas convidados especiales de hoy todos los participantes si ustedes quisieran divulgar a gente va a estar colocando nuestra reunión en el canal de YouTube Vera Matos psicomotricidad va a estar disponible a partir de segunda feira alguien quiere hablar más de alguna cosa estamos en el tiempo limitado yo diría que me gustaría decirle a Juan que ha sido una presentación muy útil sobre todo por su estilo también de poder como llevarlo a lo concreto como vamos teniendo distintas modalidades como siempre los profesionales pero que desde tanto lo conceptual como la reflexión o la práctica de cada uno nos va ayudando a vislumbrar posibilidades y hay algo muy no sé resonante para mí antes Nivaldo decía de las palabras o los significantes que nos tocan y Juan empezó hablando de añorar ¿no? y justamente en la reunión pasada ¿te acordás Vera? ¿se acuerdan que también José Ángela preguntaba si añorar quería decir lo que él quería decir sí y sí me parece que estamos añorando ¿no? todos nosotros esto que Juan deja planteado ¿no? un encuentro cuerpo a cuerpo el abrazo él dijo fundirse en un abrazo y bueno tal vez de eso también se trata porque cuando Juan vos decías que no digamos que los alumnos tienen una experiencia de trabajo presencial pero ¿qué sería si nosotros hiciéramos un trabajo directamente virtual sin el antecedente del trabajo presencial? y entonces ahí me venía de nuevo la cuestión del añorar como en el texto que vos traes la canción uno puede añorar solamente lo que digamos ha vivido lo que conoce lo que conoce lo que conoce agregaría lo que ha vivido lo que ha vivenciado ¿no? que también Juan habla de la vivencia así que bueno nosotros todos hemos vivenciado nuestra formación corporal y nuestra formación como psicomotricistas y nuestra modalidad de trabajar y atender cuerpo a cuerpo así que seguro lo estamos añorando además de reflexionar y nuestro cuerpo sofre ¿no, Ale? nuestro cuerpo sofre el efecto de todo esto nosotros estamos nosotros psicomotricistas estamos en sofrimiento ¿no es? y necesitamos nos suportar y necesitamos nos tratar para poder sustentar ese lugar sí quería agradecer a Juan yo sé que yo fiz aquí cuando él hablaba yo hice mis anotaciones aquí pero pero yo no podría dejar de hablar sobre dos cosas que yo achei fundamental ¿no? esa idea de separación de comercio de comercio la posibilidad de elaboración psíquica para mí esto es un trabajo importante que el psicopatricista tiene que estar atento No es solo la presencia, sino la ausencia. La presencia solo no permite la elaboración. Creo que eso que Juan trae es fundamental. Y la cuestión del encuadre, que es lo que más tenemos discutido. Muchas veces, el sintoma de la crianza es el sintoma familiar. Como es que vamos desdobrar un sintoma si la crianza está con la madre haciendo el padre? Es muy interesante esta cuestión que Juan nos llama la atención. Este encuadre del desdobramento del sintoma, que es hecho a partir del otro. Y la privacidad que eso puede tener para el otro hablar de su malestar. Y si no tiene esta privacidad, ¿cómo va a hablar de su malestar? Este encuadre, ¿no? Este encuadre que mantiene la privacidad. Es fundamental. Yo creo que hay muchas cosas, pero no quiero hablar porque no quiero tomar el tiempo. Pero, así, agradezco a Juan por sus palabras. Sus cuestiones fueron muy puntuales. Anotei todo aquí, después conversaremos. Gracias. Hay muchas cuestiones, ¿no? Cada vez que nos quedamos siempre pensando y anotando y resonando. Y a cada encuentro, es más y más y más. Yo quiero también decir, bueno, agradecer a Juan lo que hablaste, lo que presentaste. Espero que esta vez no se me corte el internet cuando esté hablando. O sea, me fue censurada. No, se había cortado la luz aquí en mi casa. Hay que pagar la luz. Hay que pagar la cuenta. Pero, de alguna manera, lo que tú hablaste, Juan, claro, hace sentido porque también nosotras, en esta idea que surge de ver en esta invitación, hemos vivenciado este encuentro, distanciamiento, reencuentro, y eso ha permitido la elaboración, efectivamente, de las temáticas que han surgido y que, como yo dije en alguna oportunidad, quizás al principio nos parecían imposibles y que poco a poco hemos ido así, sacando y pudiendo mirar desde otra vereda. Y eso es muy bonito también. Yo lo llevo al espacio pedagógico, al espacio académico, que es donde me desempeño en este momento con más fuerza, y también, efectivamente, ahí es tremendamente necesario establecer como estas orientaciones didácticas, que fue un poquito lo que tú mencionabas, de la forma de aproximación progresiva que tenemos que tener, hacia, en este caso, hacia los estudiantes, o sea, cómo es que yo pienso, me anticipo para poder establecer la relación, entendiendo que somos todos adultos, que todos hemos tenido la experiencia de estar en una situación de clases, y cómo establezco estos canales para poder generar vinculación, entendiendo, evidentemente, que es una situación transitoria. Y ahí, bueno, hay un sinfín de posibilidades desde, por ejemplo, lo que yo realizo muchas veces, es enviar anticipadamente lo que vamos a hacer en el encuentro. Vamos a vernos a tal hora, vamos a tener una pausa de tanto tiempo, vamos a revisar tal video y luego vamos a cerrar la clase. Para que anticipen también qué es lo que va a ocurrir. Se levantan muchas cuestiones más que tienen que ver con si es que prenden la cámara, no prenden la cámara, etcétera, etcétera. Por eso es algo que da para mucho que pensar. A mí, retomo lo que había quedado dando vuelta antes, que me queda también un poco en la posibilidad de reflexión, es esta fijación en la pantalla en la cual estamos todos, y también pensando en los niños, que de alguna forma es como un hiperfoco ahí, y que quedan solamente algunos movimientos nuestros. O sea, yo me puedo fijar solamente en cómo el otro mueve la boca, y me quedo con esa imagen solamente, de la boca del otro. Y quizás pierdo todo el resto que es la riqueza cuando estoy en el espacio relacional, por ejemplo, en una sala de psicomotricidad. Entonces cuando me encuentro en la realidad concreta, quizás nosotros como psicomotricistas tenemos que pensar que en ese instante vamos a tener que ajustar de otra forma nuestros ritmos. La motricidad. Exactamente, para poder aproximarme a ese otro que me dio en la pantalla, ya sea por querer establecer y sostener el vínculo, solamente por saludarlo, o porque justo con ese paciente, con ese adolescente, logré establecer una sesión terapéutica en este espacio virtual. Me da también para pensar, obviamente uno deja ahí dando vuelta la idea, ¿no? Hay una, esto puede ser interminable porque se habla en muchas ventanas. Sí. En la educación mediante TICS, se utilizan lo que se llaman las netiquetas. La netiqueta es el, que es una castellanización de una palabra inglesa, y es en realidad el conjunto de normas que regulan la comunicación virtual, que son utilizadas para la enseñanza. No existe, no existe, no estaba prevista, no lo pensamos. En esto, en el nuevo encuadre de la virtualidad para el trabajo con los pacientes. Y capaz que es un buen ejercicio pensarlo, como producción grupal, ¿no? Es decir, los encuadres que hemos tenido que instrumentar, bueno, ¿cuáles son los límites bioéticos también? Sí. Para, 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 para. Muy importante, muy importante. Muy importante. ¿Sabes qué me parece muy en sintonía, Juan? Porque, digamos que hay como una necesidad de detenernos un poco también, evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Como hemos salido a tener que hacer, porque bueno, obviamente, uno trata de sostener, ¿no es cierto?, los dispositivos. Pero hay que detenerse a retomar y poner en valoración, ¿no? Y en eso, bueno, la verdad que me parece que es toda una tarea que, yo lo he dicho en otra reunión que hemos tenido con colegas de Córdoba, bueno, acá está también presente Pilar Peña, para mí un gusto, porque ella es colega de la UNTREF, pero además ha sido docente mía, y bueno, este, compartimos estas inquietudes, ¿no? Cómo pensar, este, también sobre lo que hemos hecho, ¿no? Y por ahí sistematizar algunas cuestiones y ponerle una fundamentación a esto que hacemos, porque si no es todo como muy exploratorio, ¿no? Sí. Empírico. Claro. Sí. Igual hay otra dimensión más que me parece muy importante y es, los psicomotricistas trabajamos en una profesión de cuidado. Claro. Cuidamos a otros, pero en esta situación también nosotros tenemos que ser cuidados. Sí. Cuidado con eso, porque la carga de cuidados quedándose en el hogar ha aumentado mucho para muchos de nosotros, ¿no? Y esa es una situación que debemos contemplar y pensar en los espacios de resguardo de nuestra salud mental. Ajá. Cuidado, Carlos. Y que yo creo que reunirnos así, de esta manera, como propuso Vera, creo que todos hemos salido de alguna manera a encontrarnos, a juntarnos, aunque sea virtualmente, y eso es y ha sido una manera de resistir, digamos, a este sufrimiento. De cuidarnos. De cuidarnos. Sí, de cuidarnos unos a otros y, bueno, a ver por dónde estamos yendo y cómo nos podemos dar una mano, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar. Me quedo un poco con lo que decía Juan. Muy lindo que decía Juan respecto a que este espacio es de la relación, habilita, y que eso nos permite también construir, ¿no? Representarnos y, bueno, eso es lo que estamos haciendo también. Agradecida, Juan, contigo por tu hermosa reflexión. Bueno, Isabel. Me llamo Isabel, Isabel de la Guarda. Soy psicomotricista relacional, formadora también. Muy feliz de estar aquí. Agradezco a la disculpa de la palabra de Juan, de Ivaldo y de todos ustedes. Y gustaría compartir con ustedes lo que tuvimos en el CIAR y nos reinventar para dar esa atención de cuidado que Juan acabó de hablar, tan lindo ahí, de verdad. A gente tem una perspectiva de cuidado, terapéutico, con inúmeras crianças que atendemos. Ficamos más de 100 crianças en atendimiento en la clínica y no podían quedar a la deriva, abandonados en el momento en que más necesitaban. Entonces, hicimos todo un protocolo, un enquadro dentro de la perspectiva de la psicomotricidad relacional, adotando la metodología y la técnica específica de esta abordaje, y nos preparando para supervisionar cada profesional en este momento inusitado, nuevo, y que necesita, sí, tanto de cuidado con cada uno, psicomotricista relacional, cuidado con el plano personal, como también el cuidado con la atención, con la intervención, con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica. O que nos vimos encontrando é crianças y adolescentes muy sofridos, con una necesidad extrema de serem disfrutados y de reencontrar, de reatar, el encuentro con los psicomotricistas, con quienes ya había un vínculo establecido, una transferencia ya rolando, y que de repente sumiram, iam sumir del mapa, ¿no? Y sumiram allí durante un mes, nos ficamos sufriendo mucho también con este impedimento, porque concordo también con la distancia, no es el distanciamiento social físico que más impacta a gente, ¿no? Y pegamos como fio condutor, como base de que no tenemos un cuerpo, nosotros somos un cuerpo, y somos un cuerpo composto de registros afectivos, de posibilidades... Bueno, muchas gracias Isabel. Gracias, Isabel, y tenemos que ir terminando porque estamos más de la hora. Me gustaba, Pilar, ¿querías decir algo antes de que podamos terminar? Gracias, Alejandra, por darme la palabra. Ante todo, felicitar a los organizadores, y sobre todo hoy a los expositores, a Nibaldo, a Juan. La verdad que los escuchaste, muy interesante. Gracias. Me pareció que voy a decir nada más alguna cuestión, aparte muy importante, Nibaldo, cuando traes nada menos que a Nacio, a algunos teóricos que nos ayudan a pensar. Y cuando me quedo yo, porque mi clínica es fundamentalmente con niños, mi experiencia, con lo que vos traías, Juan, respecto a neutralizar nuestro lugar nuevo de trabajo, porque me parece que hay dos cuestiones que quiero traer, que es una, nosotros también entramos a las casas de los niños, y estamos pidiendo una colaboración extrema a los padres, para que puedan sostener el encuadre nuevo, lo cual es muy interesante y muy de revalorizar éticamente para nosotros, ese encuadre que nos ayudan ahora a sostener cada vez más. Y por otro lado, creo que va a tener que seguir, creo que ustedes van a tener que seguir con la organización también, y felicito a este espacio, porque los niños ya están, acá estamos en el día 88, los niños no pueden salir ni a pasear, solo pueden hacer una compra con los padres, y los niños han salido una vez, y muchos no quieren volver a salir, le tienen miedo al bichito. Con lo cual, el encierro ha trabajado, y vamos a tener que entonces después trabajar, no solo en sostener la virtualidad ahora, sino en sostener también la posibilidad después de la salida de lo virtual. Así que sigamos todos pensando cómo y encontrando nuevos recursos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias Pilar. Espera, entonces estamos como, voy como para cerrar en hora, más que pasado, y bueno, sí, me gusta esto que queda como siempre abierto a lo que sigue, porque vamos a, parece que se instaló un ritual, ¿no?, de encontrarnos. Una sola cosa, un segundito, quería saludar a Isabel y a Leopoldo, que lo veo que también está aquí. ¿Estamos? Sí. Un abrazo, que no lo había visto. Leo. Un abrazo. Hola Juan. Un abrazo grande, Nivaldo, Vera y todos. Monica, a todos ustedes. Un abrazo de esta gran mesa. Maravilloso. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Ó, estamos a duas horas conversando. Precisamos cortar. Ok. Estamos marcados para daqui a 15 dias. Eu acho, meninas, que essa proposta da avaliação do que vimos fazendo é muito boa para uma discussão. É muito boa. É muito boa. É muito boa. Tá? Então, vamos pensar nisso. Obrigado. Beijos. Beijo, Juan. Beijo. Beijo, né? Beijo, né? Tchau, Ana. Muito obrigada. Tchau. 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 Obrigado. Vera, não é um corte. Não é uma discussão. É apenas um breve adeus. É um intervalo para a gente elaborar. Exatamente. A coisa está mais elaborada psiquicamente. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Felicitaciones. Tchau. 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 Gracias.